Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Estimados estudiantes, pues ustedes contaron con el saludo de la vicerectora de modalidad abierta y a distancia, la doctora María José Rubio. Es importante que los lineamientos, las sugerencias y orientaciones que la doctora, pues en este mensaje puede compartir con cada uno de ustedes, los llevemos a la práctica. Sin duda alguna, esta es una opción muy valiosa para que en el proceso cada uno de ustedes, pues puedan mirar de manera efectiva los resultados hacia los cuales caminamos en este proceso de formación académica. Pues bien, una vez que hemos contado con el saludo de nuestra vicerectora, vamos a dar paso a la jornada, pues justamente denominada de orientación para la carrera. Ustedes deben conocer el nombre completo de la propuesta académica que está enfocada justamente en la pedagogía de las ciencias experimentales, pedagogía de la química y biología. Esta jornada está orientada para los estudiantes de nuevo ingreso para el periodo octubre 22, febrero 23. De la misma forma, es importante que ustedes conozcan detrás de la carrera, pues de manera académica, está un equipo de docentes que estamos justamente empoderados para acompañar en cada uno de los requerimientos que usted pueda contar. Me permito presentar, en este caso, la Magíster María de los Ángeles Guamán Coronel, pues es una docente ya que viene acompañando en la carrera desde muchos años atrás, formada también en la carrera. Es ingeniera también en industrias agropecuarias, tiene una amplia experiencia en lo que son los procesos metodológicos, didácticos y también en el ámbito de la investigación. María de los Ángeles, pues colabora con muchas asignaturas de ciclos superiores, lo que nos permite también tener una solvencia para acompañar en cuanto a lo que es su experiencia profesional. De la misma forma, la Magíster Nancy Janet Ruiz Cobos, la compañera docente, pertenece al Centro Quito, ha trabajado directamente con los estudiantes en los procesos de inducción, en todo lo que son las jornadas de asesoría, maneja muy bien los temas enfocados al tema del manejo del entorno virtual de aprendizaje, así como también de temas metodológicos para poder organizar el tiempo, la distribución de la organización correcta de las actividades y obviamente pues lo que cada una de nosotros queremos es de que las actividades que se presentan se las pueda desarrollar acorde a la planificación docente. En este sentido también nos acompaña el día de hoy la compañera Yadira Suárez Córdoba, la compañera Yadira Suárez pertenece al equipo de modalidad abierta y a distancia y ella es analista de estudios de modalidad abierta y a distancia, nos acompaña la noche de hoy, a ella también le damos la cordial bienvenida y cada una de las inquietudes pues ella puede también apoyar en cuanto a las respuestas que posiblemente se requiera. De mi parte pues me presento Greti del Rocío Quezada Lozano, al momento apoyo a la carrera desde la dirección, cualquier situación ustedes tienen listos nuestros correos pues desde la gestión se intenta acompañar a los estudiantes en cada uno de los requerimientos, recuerden que necesitamos conocer situaciones o particularidades para poder también apoyar en lo que se necesita. En este sentido pues poderles también a ustedes animar para que nos puedan comentar sobre las situaciones a lo mejor propias de cada persona porque es la única manera de poder entablar un diálogo y conllevar a un mejor acompañamiento y que también pues su desempeño, su estadía en nuestra carrera sea muy valioso conforme pasa esta experiencia de aprendizaje. Pues bien, en función del acompañamiento docente también es importante que ustedes puedan conocer que existe muchos profesionales, estudiantes que en algún momento también fueron compañeros de la de la carrera, ¿no es cierto? Y que ahora pues son colegas ya en profesión, en el campo de la profesión y que a partir de allí pues hemos intentado recopilar algún testimonio profesional justamente con la intención de motivarles a cada uno de ustedes a que se puedan enfocar en un futuro cuál será la realidad dentro de lo que es la profesión y de la oferta académica que la carrera les ofrece. Les invito en este momento a observar este video que hace referencia justamente al testimonio de uno de sus compañeros que espero pueda ya haber ingresado y que él pueda también aportar desde su, desde su experiencia. Tengo la convicción de que todas las personas tenemos un propósito en la vida. A veces debemos ayudar a los demás a descubrir sus talentos. En otras ocasiones necesitamos de alguien que nos motive y nos dé la mano para continuar firmes y en el camino. Y en algunas circunstancias enfrentamos los retos de la vida solos con paciencia y perseverancia. En el 2011 tuve la oportunidad de conocer a la UTPL, una universidad cálida, dinámica y líder en educación a distancia. Opté por estudiar pedagogía de la química y biología ya que siempre me gustó la naturaleza, investigar cómo funciona el universo e ir más allá. En el 2016, una semana antes de graduarme, comenzó lo que para mí fue la aventura de conocer, compartir y convivir en nuevos contextos, escenarios y comunidades educativas que representan experiencias únicas e inolvidables. Desde aquel entonces no he dejado de aprender, desaprender y reaprender. Actualmente soy docente en el Ministerio de Educación, junto con mi alma mater que me abrió las puertas hacia el mundo de la docencia, la investigación y la innovación. Sin duda alguna, estudiar en la UTPL fue una de las mejores decisiones que he tomado. Mi nombre es Juan Diego Guamán Peralta, orgullosamente graduado en la UTPL de la carrera Ciencias de la Educación, Mención Químico-Biológicas, profesión que me abrió las puertas para colaborar en el Centro Universitario Cuenca como docente invitado. Yo ya he cumplido uno de mis sueños, ¿y tú qué esperas para cumplir tus objetivos? Decididos en hacer historia Bien, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Pues, pues, esta justamente es la, la, el, digamos, el mensaje tras la experiencia del video de nuestro colega. Ahora mismo, pues, les comento como una experiencia personal de Juan Diego, pues, es un compañero docente actual que colabora también en la carrera desde el Centro de Cuenca. Entonces, al mismo tiempo, pues, él ha podido vincular el desarrollo de la carrera en las actividades justamente del campo laboral en las instituciones educativas, acorde a lo que es el perfil profesional para el cual se formó en su momento. En este sentido, pues, espero que en un momento más posiblemente pueda ingresar Juan Diego y que desde su experiencia, pues, pueda también poder, este, dar a conocer su, su contribución. En este momento doy paso a la compañera María de los Ángeles para que continúe con la presentación. Estimada María, adelante. Muchas gracias, Greti. De la misma manera, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta jornada de orientación para la carrera. Continuando con el desarrollo de la presentación, el siguiente tema, no sé si podemos avanzar con la diapositiva, Greti. Bueno, el siguiente tema hace referencia a los objetivos de esta jornada. Como bien podemos apreciar justamente uno de los aspectos principales es motivar, informar y sobre todo fortalecer. Motivar justamente para despertar ese interés por el estudio, por el abordaje conceptual, ese abordaje de métodos, técnicas, estrategias que van a llevarse a cabo en las diferentes áreas del conocimiento. Informar también sobre los diferentes procesos académicos que siempre como estudiantes debemos tenerlos presentes para que este recorrido justamente fluya de manera activa y proactiva. Y también fortalecer, mire, ¿por qué hemos decidido estudiar una carrera universitaria? Seguramente ustedes tendrán, como bien lo expresaba en la frase anterior, muchos sueños, objetivos, propósitos que con esfuerzo, empeño y dedicación seguramente lo vamos a lograr. E informar justamente esas características que son únicas de cada carrera y particularmente de la nuestra de pedagogía de las ciencias experimentales, pedagogía de la química y la biología. Entonces, mire, aspiramos que con el desarrollo de cada uno de estos elementos, de esta socialización, logremos los objetivos que nos hemos propuesto el día de hoy. Motivar, informar, fortalecer. En la siguiente lámina, justamente iniciamos ya con un perfil de ingreso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ingreso, hace referencia justamente a esos conocimientos previos, a esas habilidades, a esas destrezas, a esas acciones que ya la hemos ido desarrollando a nivel de bachillerato. O de pronto alguien quizá esté cursando como segunda carrera a pedagogía de la química y la biología. Esa suma de conocimientos previos, de esos atributos que nos caracterizan a nosotros como estudiantes, nos permitirá, mire, aún más fortalecer o coadyuvan a esa comunicación efectiva, proactiva, a razonar numéricamente, a valorar justamente la historia y la realidad sociocultural, a manejar nuestras emociones, a entablar en esos espacios de interrelación social, porque vamos a trabajar justamente empleando algunos métodos, algunas técnicas de trabajo colaborativo, cooperativo, a aprender de forma continua, a ser solidarios, a implicarnos de manera social, actuar como ciudadanos responsables y particularmente, mire, quizá uno de los aspectos más relevantes de los que seguramente ustedes también han venido desarrollando su actividad académica, si venimos de un nivel de bachillerato o de pronto si están vinculados en el campo laboral, mire, a utilizar las herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Entonces, partiendo de estos atributos, de estas habilidades, de estas destrezas, de estas acciones que también nos han permitido desarrollar habilidades del pensamiento, son las que emprendemos el inicio de esta carrera de pedagogía de la química y la biología. Con estos atributos nos permitirá también organizar toda aquella base conceptual que vamos a, vamos justamente a tomarla en consideración en el desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las que usted se encuentra matriculado actualmente. Continuemos con la siguiente lámina. Bueno, en este momento vamos a justamente a dar respuesta a uno de los objetivos, a informar y también hacer una mirada de la malla curricular. Vamos a comentar con qué recursos educativos contamos o vamos justamente ya a observar posteriormente cuando ingresemos al aula virtual, con qué metodologías innovadoras vamos a desarrollar todos esos aspectos conceptuales que están descritos a lo largo de cada una de las asignaturas, que nos permitirá justamente fortalecer ese conocimiento, todo esto encaminado a la formación integral. Como bien ahí se inscribe justamente la malla curricular, de pronto ustedes pueden acceder al enlace web con la finalidad de tener un panorama general de todas las asignaturas que se debe cursar por cada uno de los ciclos académicos, e incluso sería como un control que vamos ejerciendo ciclo a ciclo de aquellas, de aquellas, valga la redundancia de aquellas asignaturas que vamos aprobando. Mire, entonces eso también sería interesante. Siempre cuando iniciamos el estudio de una carrera universitaria, generalmente al inicio, verdad, lo que queremos es conocer toda la dinámica que se lleva en cuanto a los procesos administrativos y académicos. Y uno de ellos es justamente conocer de manera general todas las asignaturas que vamos a ir cursando durante cada uno de este recorrido académico a lo largo de los ciclos que ya ustedes, que forman parte, perdón, de la malla curricular de la carrera. Avanzamos con la siguiente lámina. Bueno, aquí nuevamente retoma Greti, me parece que ahí usted va a hacer la presentación de todas las asignaturas y al parecer creo que a mí me retomo más adelante. Eso en lo que corresponde justamente a la malla curricular, entonces vamos a hacer un abordaje ciclo a ciclo de cómo está organizada la misma. Bien, estimada María de los Ángeles, muchas gracias. Entonces, efectivamente, en la diapositiva anterior se tiene previsto que ustedes también tengan conocimiento justamente del enlace en el cual ustedes pueden ingresar, ¿no es cierto?, y monear, ¿no es cierto? Porque la idea es que cuando yo ingreso a un nuevo proceso debo conocer cada uno de los elementos, entonces es importantísimo que ustedes conozcan desde el enlace de la carrera, por ejemplo, la malla, los prerequisitos, cuáles son sus docentes, cuáles son los elementos en los cuales está trabajando la carrera y que esto también le permita a usted sentirse parte de un entorno, ¿no es cierto?, académico. Bien, en este sentido, pues voy a hacer referencia a lo que es la malla curricular. Como ustedes pueden observar, en cada uno de los ciclos se han organizado cinco asignaturas cumpliendo de manera global 15 créditos. Cada una de ellas puede aportar con un número diferente de créditos. Por ejemplo, filosofía e historia de la educación tiene tres créditos y hace alusión a 144 horas. Política pública y marco legal en la educación, cuatro créditos que, como ustedes pueden ver, van sumando y, en definitiva, ustedes en el primer ciclo aprueban 15 créditos. Es importante que ustedes también observen que las asignaturas están organizadas en dos unidades. Por una parte, la unidad básica que corresponde a las asignaturas de primero a cuarto ciclo y que, adicional a ello, ustedes pueden encontrar también que se encuentran marcadas de diferentes colores. Entonces, vamos a observar qué significa y qué implica cada una de esta información que se nos está proporcionando. Aquí es importante, estimados estudiantes, que ustedes tengan en cuenta que la oferta hace referencia a que en cada ciclo deban tomar las cinco asignaturas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, a lo mejor, como parte de la oferta, dicen, bueno, este ciclo voy a tomar tres asignaturas o cuatro y la otra la voy a tomar el ciclo que viene? Ahí tengan en cuenta, estimados estudiantes, también que, a través de un cierto requerimiento que se hace a la carrera, ustedes pueden, como máximo, llegar a tomar 18 créditos con una autorización respectiva posterior a un trámite académico que usted puede ingresar. Entonces, se da la posibilidad que fuera de estos 15 créditos, usted pueda tomar una asignatura más de tres créditos y llegar hasta los 18. Pero esto implica también un proceso responsable, organizado por parte del estudiante, porque no queremos que ustedes tomen asignaturas intentando a lo mejor avanzar en su malla académica, pero que de repente se puedan ocasionar en las situaciones que no logren acreditar la misma. Entonces, esto va en repercusión tanto para ustedes como para la carrera. Para ustedes, pues, porque pierden, no es cierto, un recurso económico, un tema también de tiempo y comenzamos a tener también en los expedientes académicos asignaturas con dobles reprobaciones, etcétera. Esto queremos evitar en lo máximo para evitar justamente inconvenientes en el avance académico en su formación. De allí la importancia de que en cada una de las asignaturas usted pueda tener este control de el sentido del modelo de estudiar en modalidad abierta y a distancia. Recuerde que por cada una de las asignaturas ustedes tienen una organización que se refleja en la planificación docente. Cuentan con actividades calificadas que deben entregarlas en el tiempo que corresponde de acuerdo al cronograma y la planificación y es importante que la elaboración de cada una de estas esté acorde y al nivel académico de un estudiante universitario. Para ello es importante también que en la planificación docente usted revise cada una de las estrategias metodológicas que el docente planificó, que se revisaron y se validaron para que estén en correspondencia con la actividad que está solicitando. Cada una de las actividades de aprendizaje se apoyan de una rúbrica o una lista de cotejo en la cual constan los indicadores para poder dar fe de cómo se va a calificar la actividad. Entonces, en este punto es relevante el empoderamiento suyo con la asignatura, con su proceso de formación, con la corresponsabilidad adquirida al momento de generar una matrícula en la carrera. Y también es importante que puedan asistir en la medida de lo posible a estos encuentros en tiempo real con los docentes de las asignaturas para despejar inquietudes, complementar la información con relación a los apartados de conocimiento, para que también usted sepa de manera efectiva que la realización o el trabajo que está desarrollando está acorde a lo que se está solicitando en la actividad. El docente está presto a dar respuesta a las inquietudes que ustedes puedan tener y solventarlas de manera oportuna, porque recuerden que lo importante también es dialogar en tiempo pertinente para que en el avance académico no existan desfases. Bien, entonces, nuevamente regreso a la malla. Ustedes pueden observar que existen diferentes asignaturas. Aquí es importantísimo que ustedes en las asignaturas de primer nivel puedan comprender esta dinámica que acabo de mencionar. Y si hubiera alguna situación en la cual usted a lo mejor tiene como a lo mejor inquietudes, no está muy clara las situaciones sobre las cuales puede desarrollar las actividades o el desarrollo de la asignatura, para eso justamente estamos como equipo de calidad, como dirección de carrera e incluso los mismos profesores que se encuentran a cargo de las asignaturas. Es importante también mencionar que si usted por alguna situación no tiene la respuesta que a lo mejor usted cree que es la más pertinente, pueda direccionar sus inquietudes a la dirección de la carrera y también a las compañeras del equipo de calidad, porque nosotros pues nos encargamos justamente de solventar, mirar cuál es la mejor estrategia para llegar a un acuerdo, mediar, mediar, etcétera, de acuerdo al panorama que se pueda presentar. Pues bien, avanzando entonces en cada una de las mallas, ustedes pueden observar también que las asignaturas de quinto a octavo ciclo corresponden a la unidad profesional. De idéntica forma se encuentran algunas asignaturas marcadas de diferentes colores y en la parte inferior ustedes pueden observar que los diferentes colores corresponden, por ejemplo, a los campos de formación de los fundamentos teóricos, a la praxis profesional, también a las asignaturas que corresponden al campo de la epistemología y metodología de la investigación, integración de saberes, también a la unidad de integración curricular y también otras asignaturas que se corresponden al campo de los itinerarios. Como usted puede observar, es una amplia gama que se la ha pensado en función del perfil profesional, del perfil de egreso que queremos que nuestros profesionales obtengan estas competencias para que al momento de aplicarlas en el campo laboral, pues cuenten con todo este bagaje de conocimientos y de experticia que la formación pudo proporcionar. En este sentido también, en este momento, voy a dar paso a la compañera Nancy para que ella pueda explicar a qué hace referencia las asignaturas de práctico. Entonces, aquí hay algunas particularidades para que Nancy, por favor, les pueda orientar en este sentido, considerando que el primer nivel de práctico lo tenemos en el cuarto ciclo. Adelante, estimada Nancy. Muchas gracias, mi estimada Greti. Buenas noches con todos los estudiantes. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, el práctico no es más que las asignaturas que me permiten aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo a través de las asignaturas. Como dice el nombre, práctico es práctica. Tanto vinculación con la sociedad como prácticas que usted va desarrollando para tomar experiencia, para conocer un poquito el proceso que usted va a seguir cuando ya sea un profesional. En cuarto nivel, iniciamos con el práctico 1, que es un poquito teórico, donde conocemos cómo se va aplicando. Por ejemplo, los diferentes documentos que el Ministerio de Educación nos va solicitando. En el práctico 1, usted va a tener ya enfoque de aplicación de conocimientos de las asignaturas que tomó de primero a tercer ciclo. Para el práctico 2, usted ya tiene que haber aprobado el práctico 1 y también tiene que considerar las pautas ya iniciadas en el mismo. Como ustedes ven, cada práctico 1 tiene tres créditos académicos y corresponde a 144 horas. Para el práctico 2 y el práctico 3, ya es un poquito trabajo de campo porque usted ya tiene una vinculación con la sociedad y también tiene una vinculación con instituciones educativas, donde usted ya va a conocer en in situ, se podría decir, la realidad de los docentes. Usted ya va a poner en práctica los conocimientos adquiridos, pero ya en el plan de un aula de clases. Finalmente, tenemos los practicum 4, que se divide en dos. El practicum 4.1 y el practicum 4.2, que corresponden a la unidad de integración curricular. Con estos dos practicum, usted va desarrollando el trabajo de fin de titulación. Sí, usted puede escoger dos opciones. La primera opción es el trabajo de integración curricular, donde usted va a desarrollar una investigación y va a generar un producto que tiene que defender en un momento determinado y que al final del practicum 4.2 va a tener el espacio para él. Y tiene la segunda opción, que es el examen complexivo. El examen complexivo le permite desarrollar ya competencias profesionales y usted va a tener que desarrollar un proyecto que va a tener que defender y también una parte escrita que se basa en contextos, en la realidad, en estudios de caso, en ya poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo. Entonces, es importante ir recordando que estas asignaturas tienen prerequisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que para optar, por ejemplo, para el practicum 3, usted debió haber aprobado el practicum 1 y el practicum 2. Y para llegar al practicum 4, usted ya tiene que tener prácticamente aprobadas los ciclos del 1 al 6 para que no tenga dificultades al momento de ya defender su trabajo de integración curricular o presentarse al examen complexivo. Greticita, le doy paso, por favor. Gracias, Nancy. Efectivamente, como lo comentó Nancy, es importante que ustedes tengan en cuenta estas asignaturas de práctica. No tenerles miedo porque son unos entornos muy bonitos en donde ustedes pueden poner en evidencia lo aprendido. Es así que el nivel del practicum 1, por ejemplo, es un nivel de observación y diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que poco a poco el estudiante va teniendo esta implicación en el entorno real de su campo laboral. Entonces, en muchas ocasiones los estudiantes nos comentan es que yo todavía no tengo experiencia para dar clases y nosotros les orientamos indicándoles que estos niveles van de menos a más en el sentido de que el practicum 1, como lo digo, es un nivel de observación y diagnóstico. El practicum 2 y el practicum 3 ya son actividades prácticas que se desarrollan en entornos reales en instituciones educativas. Por temas de organización, tenemos justamente el trabajo mancomunado desde la dirección del departamento con un centro de práctica, pero ello no implica que los estudiantes, que inclusive son parte de instituciones educativas, puedan optar por esta posibilidad de efectuar sus prácticas en sus propios lugares, a lo mejor de trabajo, en el caso de que ya estén ejerciendo la profesión, o en instituciones educativas que quedan cerca a su entorno, desde donde geográficamente se encuentran ubicados. En este sentido también, y antes de hablar de los prerequisitos, voy a dar paso a la compañera María de Los Ángeles para que nos pueda hacer referencia a lo que son los itinerarios. Gracias, Greti. Continuemos con la revisión de la organización curricular de nuestra malla. Si ustedes se fijan en el quinto ciclo, quinto, sexto y séptimo ciclo, existe un apartado que hace referencia a itinerario. ¿Qué significado le otorga el itinerario? Este itinerario es una trayectoria académica, mire, que se va desarrollando en estos ciclos, quinto, sexto y séptimo. A través de nuestra carrera, ofertamos dos itinerarios. Un itinerario referido a la educación ambiental y el itinerario dos referido a la educación, experimentación e innovación. Cada uno de estos itinerarios cumple un rol fundamental al momento que usted elige por cuál de ellos quisiera o va a optar justamente para cursar a lo largo de esta trayectoria. Aquel estudiante, vamos a poner un escenario que elige el itinerario uno que hace referencia a la educación ambiental. Mire, el objetivo justamente es analizar aspectos del medio ambiente, llevarlo a la práctica ya desde una mirada didáctica, aplicando o diseñando estrategias didácticas para la enseñanza de la educación ambiental, para tomar conciencia justamente de esas buenas prácticas ambientales en el campo educativo. Entonces, si usted estudiante, cuando ya esté cursando el quinto ciclo, usted va a tener estas dos opciones. Si me matriculo en el itinerario uno y al ser una trayectoria, yo debo continuar con ese itinerario uno, tanto en quinto, sexto, como séptimo ciclo. Ahora bien, diga un estudiante, no, mi interés quizá es profundizar en el itinerario dos, es por ello que de pronto usted puede optar por la educación, experimentación e innovación. Y mire, por cada uno de estos itinerarios que se van desarrollando en los diferentes ciclos académicos, justamente se lleva a cabo el desarrollo de resultados de apretizaje, todo ellos encaminados a la generación de ambientes y o escenarios en donde se lleve a cabo esa relación de la teoría y la práctica e implementando diferentes métodos y o técnicas. Si vamos por la educación, la experimentación, en la innovación, mire, ahí va a primar justamente el accionar de estos métodos experienciales, de los métodos experimentales, tener un acercamiento justamente a laboratorios, sea lo ideal, sería verdad, estar en un laboratorio de manera presencial y o física, sí, pero mire, ahora la tecnología también nos ofrece que el desarrollo de las prácticas también se lo puede hacer a través de laboratorios virtuales. Entonces, estas dos trayectorias académicas son aquellas que usted ya en su momento se va a encontrar cuando ya iniciemos la actividad académica en un quinto ciclo, sí, entonces recuerde que aquel que se matricula en el itinerario 1 debe continuar desde un quinto ciclo hasta séptimo ciclo y terminamos esa trayectoria. O de pronto alguien diga, no, yo voy a cursar mi itinerario 2 referida a educación, experimentación e innovación, entonces si yo curso desde un quinto ciclo, tengo que finalizarlo en el séptimo ciclo, sí, no hay esa opción de que yo tengo que matricularme en el itinerario 1 en quinto ciclo, luego voy al sexto ciclo y me matriculo en el itinerario 2, luego voy al séptimo ciclo y nuevamente curso el itinerario 1, no, al ser una trayectoria, tanto desde su inicio como hasta el final, yo debo culminarlo justamente con aquella que me he inscrito y o matriculado en el quinto ciclo. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, quizá lo hemos comentado de manera general, el enfoque que persiguen cada una de estas trayectorias académicas, siempre vinculadas al accionar pedagógico de nuestros futuros docentes con proyectos y o propuestas en el campo educativo y particularmente para el nivel de bachillerato, y mire aquí ya de manera particular, sea desde una mirada ambiental o desde esa mirada de la experimentación e innovación. Eso en lo que refiere a los itinerarios. Muchas gracias, estimada María de los Ángeles. Efectivamente, una explicación bastante clara y allí para que ustedes, pues en su momento, puedan definir de acuerdo a su interés. Bien, ahora vamos a comentar con relación a los prerequisitos. Ustedes pueden ver que todas las asignaturas de la malla se encuentran justamente en esta columna, en donde se mencionan asignaturas. De primer ciclo a tercer ciclo, usted puede observar que no tenemos ningún prerequisito. Esto significa que usted libremente puede tomar cada una de ellas, pero con la importancia de no quedarse demasiado atrás en el sentido del avance de la malla académica. Entonces, mire, ustedes eso no implica que a lo mejor ustedes puedan tomar quizás dos asignaturas, luego tres. Bueno, porque lo que queremos también es de que en la malla curricular se cumpla el tiempo de la oferta académica, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a permitir cubrir estos requerimientos. Pero ya a partir de un cuarto ciclo, comenzamos a mirar algunas asignaturas que tienen prerequisito. Por ejemplo, los sistemas de conocimiento para las ciencias naturales y su didáctica, que me indica que para tomar esta asignatura debo haber aprobado didáctica para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, miren, si ustedes vienen de manera regular tomando toda la oferta ciclo a ciclo, no van a tener ningún inconveniente con el tema de los prerequisitos, pero es importante que lo tengan en cuenta por alguna situación que posiblemente se pueda presentar para que ustedes luego digan, bueno, no puedo tomar sistemas porque no tengo aprobado el prerequisito. Como está declarado el prerequisito, de esa manera se debe cumplir. Entonces, en este sentido, para que ustedes sepan cuáles son las asignaturas que tienen prerequisito y cómo las debo ir tomando en cuenta para no tener este desfase en cuanto al avance de la malla. Sí, en el enlace que compartimos al inicio, ustedes pueden observar y descargar inclusive la malla para que ustedes tengan en consideración cada uno de estos elementos. Ahora, es importante también hacer énfasis en las asignaturas de primer ciclo. Habíamos mencionado que usted en primer ciclo va a tomar cada una de las asignaturas que pueden observar en pantalla. Mira, es importante que cada una de ellas usted tenga en cuenta que se respalda para la gestión de la misma con el uso de materiales educativos, sean textos básicos, sea guía didáctica, sean recursos educativos abiertos, el plan docente. En cada uno de ellos se implican recursos elaborados por los docentes y también recursos de la web que están como recursos educativos abiertos que complementan el desarrollo o la gestión de estos conocimientos. Entonces, si en cada uno de ellos existen estos elementos, es de vital importancia que ustedes conforme organizen su tiempo puedan revisar cada uno de los recursos para que puedan también aplicar técnicas de estudio en el sentido de sintetizar información, mirar ideas relevantes, tomar notas, posiblemente efectuar resúmenes, de tal manera que estos procesos me lleven ya a una preparación previa a las evaluaciones del bimestre. De esta manera, cuando corresponda de acuerdo a calendario académico rendir las mismas, pues yo tengo ya un recorrido en cada una de las asignaturas que me permite contar con este acercamiento de conocimiento a los distintos apartados que se proponen en las asignaturas. De igual manera, en la guía didáctica ustedes cuentan con actividades recomendadas que, si bien es cierto, no son calificadas, es muy importante que ustedes se puedan implicar en el desarrollo de las mismas porque les permitirá complementar la consolidación de los aprendizajes, de la comprensión, de poder captar la atención, de mirar cuáles son aquellos elementos relevantes y tratar de también simplificar la información, de seleccionar la mejor información para justamente contar con estos conocimientos y luego poderlos implicar sea en el desarrollo de las actividades calificadas y también pues en los procesos de evaluación. Recuerde que más allá de las actividades lo que se busca en los estudiantes es de que cuenten con este aprendizaje significativo a largo plazo, es decir, que sea perdurable en el tiempo y que ustedes pues reconozcan de manera efectiva que van aprendiendo con cada una de las asignaturas. Cada una de ellas aporta de manera propia en la formación del perfil que queremos salga el estudiante pues a contribuir en la sociedad y en el ámbito educativo. De idéntica forma el plan docente es la ruta de aprendizaje, es el documento formal con el cual usted debe guiar todo su proceso en cada una de las asignaturas. Pues en él se integra la descripción de una secuencia didáctica de actividades que permitirán pues el aprendizaje de la asignatura. De la misma forma existe un resumen en cuanto a horas sobre las cuales usted puede organizar su tiempo para implicarlas en el desarrollo de las actividades y también de este acercamiento con las con los conocimientos. Por otra parte en el plan docente justamente se encuentra la descripción de las actividades calificadas a desarrollar con su respectiva planificación específica y aquí entran las estrategias didácticas suelo decir el paso a paso que me orienta para el desarrollo de las mismas. De idéntica manera ustedes en el plan docente cuentan con una tablita resumen en donde se organizan todas las actividades que son calificadas también cuentan con el instrumento con el cual van a ser calificadas la ponderación de las mismas es decir cuántos puntos me implica el desarrollar un foro académico cuántos puntos me implican el desarrollar una actividad del componente práctico experimental las evaluaciones parciales que de manera regular suelen ser cuestionarios ¿no es cierto? Entonces si ustedes van cumpliendo con estas actividades estoy segura que no van a tener inconveniente para ello como les digo es súper importante que ustedes puedan organizarse un calendario un cronograma en el cual se establezca pues las fechas cuando debo presentar las actividades y evitar quedarme sin estos aportes porque justamente es el proceso durante el ciclo académico en el cual usted logra recopilar ¿no es cierto? o logra acreditar 7,5 puntos que es una de acuerdo de acuerdo al sistema de evaluación es súper importante el que yo como estudiante pueda acceder a estos 7,5 puntos haciendo mis actividades participando recordándoles una vez más que ustedes son el centro justamente de este proceso de enseñanza aprendizaje es usted quien retoma sus procesos es usted quien organiza y nosotros vamos acompañando en este proceso obviamente usted no puede sentirse solo porque para ello estamos los docentes acompañándolo para que usted pueda lograr completar y concretar las actividades a las cuales están enfocadas pues el desarrollo de estos elementos curriculares bien entonces vayan anotando y registrando en algún momento para poder dialogar al respecto en la ronda de preguntas bien de la misma forma es importante que ustedes tengan en cuenta que como parte de los requisitos para la aprobación de la malla curricular y también pues ya lograr al proceso de ser egresado de la carrera deben registrar la suficiencia de una segunda lengua aquí ustedes pueden optar en diferentes lenguas por ejemplo tenemos ahora mismo la posibilidad para que pueda presentar un examen de idoneidad en lo que es italiano francés e inglés obviamente en el tema del idioma inglés usted debe registrar el nivel B1 para ello en los enlaces que usted puede observar en pantalla cuenta con la información de cada una de las academias de los procesos de matrícula de los costos para que usted pueda prepararse es importante mencionar que la universidad sugiere no tiene convenio con ninguna de estas academias sin embargo da a conocer como estas entidades externas en las cuales usted puede prepararse de allí que si usted tiene una academia en la cual ha venido preparándose y le pueden llevar justamente a que presente este examen de idoneidad y poder registrar el nivel B1 usted está en libertad de poder hacerlo la universidad únicamente como le comentaba proporciona la información con la intención de que ustedes puedan tener como algunas pautas sobre las cuales puedan orientarse bien este requisito es importante también que usted lo pueda desarrollar en el transcurso ya de su inserción a la vida universitaria dentro de la carrera no dejar este requerimiento para últimos ciclos porque en los últimos ciclos pues ya vemos que están las asignaturas de la unidad de integración curricular y justamente para poder ser egresado usted debe tener ya este registro de la segunda lengua en su expediente académico entonces allí como sugerencia yo sería de la idea en la medida de la posibilidad al momento que usted ya ingresa a la universidad a la carrera estar mirando ya estas opciones de preparación para que a la par pueda registrar ya este requisito y con ello pues esté libre al momento que corresponda ya estar más bien enfocado a los elementos del trabajo de integración curricular bien en esta parte voy a dar paso a la compañera Nancy para que por favor nos apoye con la explicación respectiva muchas gracias Greticita muy gentil bueno ustedes en el curso propedéutico que han generado durante estas semanas tienen ya una idea de lo que es las tutorías las tutorías no son más que espacios que usted tiene contacto con el docente de cada asignatura con la finalidad de ir orientando en la formación de ustedes del tutor la función del tutor es orientar es apoyar es ir guiando su proceso de aprendizaje los tutores cada semana van a darle a usted una hora le van a asignar una hora especialmente en la jornada de la tarde y noche para que usted pueda conectarse vía Zoom con él recibir la tutoría respectiva y también despejar inquietudes de los contenidos que van estudiando semana a semana entonces ahí de esa manera apoyamos el desarrollo de las competencias personales y profesionales lo importante aquí es que usted aproveche ese tiempo para despejar inquietudes para desarrollar los diferentes las diferentes preguntas que se van generando de preguntar por ejemplo cómo desarrollo esta actividad qué necesito o qué investigación tengo que hacer para alcanzar los resultados de aprendizaje de cada asignatura se les recomienda por favor que en la medida de las posibilidades aprovechen este encuentro con los tutores además siempre está el tutor para apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos que ustedes van a ir desarrollando semana a semana es importante este contacto usted me va a decir pero justo coincide el horario de tutoría de dos asignaturas al mismo tiempo qué hago bueno usted va a escoger a elegir cuál de las dos asignaturas le resulta más compleja y la otra tutoría la va a tener usted grabada en el aula virtual en el espacio anuncios entonces no es que va a perder muchas de las veces los estudiantes de primer ciclo preguntan y las tutorías son calificadas no o es obligatorio la asistencia no sin embargo se les recomienda que participen porque ahí es el medio donde usted puede compartir la información no solo con su docente tutor sino también con sus compañeros a veces la pregunta que hace el compañero me da la pauta para entender de mejor manera la temática entonces ahí todos nos colaboramos sí otra función del tutor es la evaluación y la retroalimentación en las actividades que usted va generando si recuerda un poquito en la jornada de propedéutico usted debió estudiar y debió revisar que usted va a tener cada semana una actividad calificada sí entonces la función del docente tutor es revisar estas actividades validar evaluar calificar y también retroalimentar es decir esto podría mejorar de esta manera muy buena participación podríamos considerar ortografía considere citas y referencias bajo normas APA entre otras cosas entonces esas son las funciones de la tutoría y especialmente es acompañarles a ustedes recuerden que el proceso educativo en modalidad abierta y a distancia no la genera de forma independiente ni en solitario estamos todo un grupo de docentes tutores que les vamos a ayudar les vamos a colaborar y les vamos a apoyar en este proceso Greticita por favor ¿cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia? nosotros en la universidad con la experiencia que hemos tenido a través de 46 años que se está trabajando en este tipo de modalidad ofrecemos un acompañamiento permanente mediante la labor tutorial el estudiante siempre es nuestro actor principal en el proceso de aprendizaje todo lo que desarrollamos va en función y servicio al estudiante entonces ahí está el grupo de tutores que siempre estamos para acompañarle también tenemos una serie de recursos los recursos usted tiene a disposición tanto en su guía didáctica virtualizada en los textos básicos que tiene usted en el escritorio utpl y que puede descargarse hasta en cinco dispositivos para que pueda tener los libros puedan tener la información el momento que usted requiera y también nuestro entorno virtual de aprendizaje eva cuando hablamos del entorno virtual de aprendizaje son nuestras aulas virtuales en cada tablero usted va a encontrar unas cajitas decimos nosotros o digo yo cada cajita es el aula de cada asignatura que usted está matriculado en cada aula usted tiene un tutor diferente generalmente son diferentes tutores los que trabajan en cada asignatura por lo tanto va a tener un paralelo por ejemplo el 101 red el 102 red usted tiene que ubicar esa esa información para que pueda comunicarse con su tutor indicar de qué paralelo está usted matriculado y para que pueda relacionarse en el entorno virtual de aprendizaje también tiene todos los recursos recursos didácticos es un espacio muy amigable un espacio donde usted puede ir descubriendo información mediante infografías mediante presentaciones mediante videos mediante artículos documentos en fin tenemos una variedad de información no profundizamos mucho en esta en estos datos porque usted tiene en el curso propedéutico que ya tiene a disposición en el en el tablero de la plataforma de utpl este curso y usted puede profundizar la información ahora cómo estudiar en modalidad abierta y a distancia es es muy fácil lo primero que tenemos que generar es un hábito de estudio sí a qué se refiere un hábito de estudio lo primero tenemos que organizar organizar tiempo y organizar espacio sí ahí entra el orden tenemos que ser organizados yo les recomiendo que ustedes desarrollen una planificación lo primero que les les invito a desarrollar luego de esta jornada es hacer una planificación de un horario de 24 horas que usted dispone a ver va a ser yo me levanto 6 de la mañana entonces a las 6 de la mañana me levanto de 6 a 7 desayuno de 7 a 8 me voy al trabajo de 8 a 4 estoy en el trabajo de 4 a 5 regreso a mi casa de 5 a 6 voy al gimnasio de 7 a 8 meriendo con mi familia y dispongo de 8 a 10 de la noche entonces ese horario es el que usted va a dedicar para estudiar en la universidad ahí está el orden de tiempo usted planifica usted decide cómo y el tiempo que va a dedicar al estudio pero la recomendación si es todos los días genere un horario para revisar los contenidos de cada asignatura de la misma manera que teníamos en el colegio un horario de clases y decíamos a ver lunes tengo matemática física biología y cultura física de la misma manera de la misma manera usted va a desarrollar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo de acuerdo a su interés va a desarrollar este horario si de tal manera que todos los días usted tenga un horario determinado una asignatura determinada para revisar ahí podría inclusive ir organizando un poquito los horarios de tutorías de las asignaturas en los que está matriculado para que pueda cumplir o pueda participar en esos eventos es importante también desarrollar estas actividades en disponibilidad de espacio en orden en el espacio si yo me ubico con mi computadora a estudiar recostado en la cama recostado en el sofá le aseguro que en 10 minutos usted está dormido primero porque nuestro hábito de estudio no es la lectura y aquí va a tener que leer muchísimo entonces en 10 minutos se duerme y ha perdido el día pero si usted ya busca un espacio puede ser un escritorio puede ser una mesa donde tenga una iluminación adecuada donde tenga todo el material necesario un cuaderno para tomar apuntes un diccionario para buscar de pronto la información que requiere entonces usted va a lograr y va a tener éxito en sus estudios si usted está en su computador en su tablet y va a estudiar por favor le recomiendo evitar distractores ¿qué son los distractores? la televisión las redes sociales si yo ingreso de 7 a 8 de la noche porque no tengo más tiempo para estudiar y lo primero que hago es ingresar al Facebook le aseguro que esa hora es perdida porque justo ingresó el compadre la comadre nos fuimos al chisme y se perdió la hora entonces es fundamental que usted el momento que va a estudiar se desconecte de todos los distractores no estudie frente a la televisión junto a los niños porque le van a generar distracción y no va a lograr el objetivo que es el aprendizaje significativo ¿sí? una vez que hemos conseguido eso entonces yo le invito a desarrollar tanto el horario de tutoría personal es decir usted va a enfocar un horario de clases y le invito también a desarrollar un segundo cronograma un cronograma donde haya las ocho semanas de actividades que corresponden al primer bimestre le va a dividir en asignaturas y ahí vamos a ir ubicando cada una de las actividades calificadas que tiene que desarrollar semana a semana si usted hace esta actividad le aseguro que no va a tener problema con las actividades a presentar recuerde que ya le habían indicado en el curso propedéutico que el 75% de la nota que usted va a obtener en cada periodo en cada perdón sí en cada periodo y en cada bimestre es válido para aprobar la asignatura es decir el 75% usted lo genera desde su casa sí es fundamental que usted participe en cada una de las actividades ojo muchas de las veces se cierra el sistema con la actividad de forma automática y el día lunes mandan un mensajito y le dicen señor tutor por favor envíe habilita el sistema nosotros no podemos habilitar hay que pedir una autorización por lo tanto le sugiero que haga el cronograma donde vaya desarrollando esta actividad en el entorno virtual usted también tiene esta planificación este calendario donde le van indicando las actividades entonces usted dispone de toda esa información sí de forma permanente revise los materiales y recursos que la universidad le facilita y también las auto evaluaciones que cada semana o al final de cada unidad usted tiene dentro del entorno virtual de esa manera va a lograr la autorrealización y va a lograr también el aprendizaje significativo Betisita por favor recordemos también que nosotros tenemos en la universidad atención a grupos prioritarios a qué nos referimos con el grupo de atención prioritaria a estudiantes que presentan algún alguna dificultad o presenta discapacidad o capacidades especiales sí también tenemos estudiantes PPL es decir que por alguna situación en su vida tienen que estar recluidos en un espacio y también tenemos al grupo de migrantes sí en este caso y si fuera necesario trabajamos con adaptaciones curriculares sí estas adaptaciones curriculares son estrategias educativas para afrontar las particularidades de los estudiantes si usted está en alguno de estos grupos sería importante que dé información al tutor que está trabajando porque de esa manera nosotros podemos dar un seguimiento a las necesidades de nuestros estudiantes por supuesto esto tiene que ser validado con la matrícula que usted generó en su momento entonces es importante que consideremos esto y claro las adaptaciones curriculares pueden ser en dos grados en el grado uno donde desarrollamos modificaciones a los elementos del currículo sin embargo el currículo permanece intacto y en el grado dos se genera las adaptaciones de grado uno y también se genera modificaciones metodología en las metodologías y en el sistema de evaluación finalmente es importante considerar que usted siempre tiene canales para la comunicación y orientación de su proceso de aprendizaje en el entorno virtual de aprendizaje usted va a tener un espacio para el chat de tutorías y consultas usted va a enviar en el momento de las tutorías puede enviar un mensaje a su tutor despejando inquietudes haciendo las preguntas respectivas pero también tenemos el buzón de entrada en el buzón de entrada que corresponde a la mensajería es un espacio donde usted va a mandar mensajes de forma personal al tutor nosotros como tutores tenemos de un espacio de 24 horas para dar respuesta a su inquietud consideremos que el fin de semana no cuenta en esas 24 horas muchas de las veces nos mandan un mensaje sábado en la noche y nos dicen es que no me respondió el profesor recordemos que el fin de semana también nosotros cumplimos o con otras actividades o el tiempo de descanso entonces de lunes a viernes usted va a tener respuesta a sus inquietudes y finalmente tenemos el espacio de anuncios académicos en el espacio de anuncios económicos perdón académicos usted tiene la información tanto de contenidos ahí guiamos por ejemplo en la semana uno le damos una contextualización de la temática que usted va a revisar en esa semana le damos pautas le damos información adicional y también le recordamos qué actividades van a desarrollar y también tenemos anuncios que son solo informativos es decir le recordamos cuándo va a ser la evaluación presencial o le recordamos si tenemos por ejemplo jornada o alguna actividad adicional recordemos que nuestro compromiso siempre va a ser acoger al estudiante escuchar sus problemas y por supuesto apoyarles darle solución a la medida de los requerimientos y de las posibilidades que tengamos asesorar asesorar siempre en los procesos de aprendizaje que usted tenga el compromiso de evaluar siempre tomando en consideración el trabajo que usted desarrolla recuerde que está desarrollando tareas a nivel universitario entonces si usted desarrolla una una actividad básica va a tener que esforzarse para tener una mejor evaluación siempre valoramos el trabajo la participación el desarrollo de actividades que ustedes van elaborando y por supuesto formar nosotros en la universidad técnica particular de loja tenemos el interés de formar de manera integral es decir no solo con conocimiento sino también estamos con el interés de ayudarles con sus actitudes con sus habilidades y también con ese deseo de que crezca a nivel personal y profesional el deseo de que usted sea más gratis muy bien estimada nancita gracias por la explicación pues bien cada uno de los elementos que se han señalado aportan directamente a lo que es el perfil profesional de allí que desde la carrera se ha pensado que justamente el licenciado en pedagogía de la química biología sea un profesional que cumpla con un papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se involucre en los problemas del contexto educativo y que dé respuesta a partir de su formación implementando estrategias metodológicas que dinamicen el aprendizaje a través del uso de recursos analógicos y digitales procesos de evaluación dinámica que fortalezca el aprendizaje significativo y que además pueda ampliar los horizontes con el diseño de ambientes y escenarios que permitan la relación de la práctica con la teoría como usted puede observar la malla académica justamente aporta a que este perfil pueda salir con estas competencias en desarrollo para la aplicación directa en el campo real de allí también es importante tener en cuenta que este perfil de egreso justamente esté enfocado en implementar estas estrategias de evaluación didáctica metodológicas pedagógicas que promuevan justamente la formación integral recuerde que usted está en una carrera en el ámbito de la educación y claro de allí es muy importante que la formación en el ámbito pedagógico didáctico y curricular sean pues esta base sobre la cual se desarrollen los conocimientos disciplinares es importante que el como parte del perfil de egreso pueda incorporar en su práctica docente metodologías didácticas inclusivas que permitan justamente la inserción de estudiantes con factores de riesgo y que también favorezca pues la enseñanza de las ciencias de allí la importancia y el reto profesional justamente en atender aquellos espacios aquellos entes que requieren de una a lo mejor formación especial y de una atención diferente es importante también que usted sea parte de la colectividad y que pueda atender a las acciones de servicio comunitario de allí que pueda también enriquecer su práctica docente en el sentido de mirar la realidad del contexto las problemáticas educativas que sea un ente que justamente pueda reconocer el fenómeno social y que en esta transformación sea una de las personas que gestiona y que lidera estos procesos es importante también que como parte de estas metodologías técnicas y procedimientos estén vinculados a un trabajo colaborativo contextualizado en función del espacio en donde se pueda desarrollar la profesión y que esté también en función de estas necesidades importantísimo que como parte de su perfil también de egreso pueda ejercer la docencia con sólidas bases científicas con el tema también de los conocimientos con la parte de la formación en el tema de las técnicas de las didácticas de los procesos de investigación que le permitan pues ser parte activa y dinámica de estos procesos y que finalmente en conjunto con los estudiantes puedan ser parte de una solución implicándoles pues tranquilamente en lo que son también procesos en investigación acción participativa de tal forma que los estudiantes se vean vinculados y relacionados en temas reales sobre los cuales ellos puedan dar respuesta es importante entonces que en este proceso de elaboración ejecución del programa de ciencias naturales de química y de biología usted reconozca la profesión docente como una de las posibilidades para modificar y ser el ente activo de un cambio social y que también pueda aportar en el eje pedagógico didáctico y curricular estamos viendo entonces que nuestra formación docente la que se oferta a través de la academia es importante porque toma en consideración las necesidades y requerimientos de la sociedad usted allí puede implicarse directamente y ejercer un rol activo dentro de lo que son las instituciones educativas bien en este momento vamos a dar paso también a nuestra compañera María de los Ángeles para que continúe con la siguiente actividad listo muchas gracias Greti mire en este momento hemos compartido el enlace web que nos deriva automáticamente a la malla curricular recuerde descargarla también es importante contar con este material dado que ya hemos marcado un inicio de justamente al cursar la carrera de pedagogía de la química y la biología seguramente existen muchos aspectos razones que nos motivaron para iniciar el estudio de la carrera de pedagogía de la química y la biología entonces a partir de una palabra o de una frase quisiéramos también conocer o de pronto si alguien se anima también expresarlo tiene habilitado también el micrófono para que pueda usted participar pero sí es importante conocer su punto de vista a través del chat mire es interesante estaba revisando los centros universitarios de donde ustedes ahora mismo están inscritos y de los cuales se están conectando en este momento veo de Daule de Otavalo de aquí mismo de la ciudad de Loja de la Tacunga de la provincia de Loja uno de sus cantones al amor de Río Bamba de la ciudad de Quito entonces mire que estos espacios académicos también nos permita conocer entonces mire anímense que cuáles fueron esos motivos esas razones que a usted le motivaron para iniciar el estudio ahora mismo en la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología vamos a expresarlo a través del chat no sé si alguien se anima a comentarnos su experiencia o comentar su punto de vista si puede levantar la mano para darle el acceso al micrófono incluso también nos gustaría que enciendan sus cámaras si tenemos que obtener una evidencia del registro de su asistencia el día de hoy muchas gracias muchas gracias si también participemos participamos en el chat seguramente tendrán mucho que comentar expresarlo si o más bien creo que vamos a darle la palabra no sé ahí Greti de pronto algún estudiante del centro de los centros que he mencionado verdad he mencionado de Daule he mencionado de Otavalo de La Tacunga de Alamor de Loja de Quito bueno gracias ayúdennos por favor encendiendo las cámaras si tenemos que hacer una captura justamente de como evidencia de esta actividad y mire también se constituye un espacio para conocernos somos los estudiantes que estamos ya cursando este ciclo académico que bueno saber quizá que existen muchas expectativas objetivos propósitos motivaciones muchas gracias sí en este espacio mientras los estudiantes se animan y están pensando de seguro efectuando una reflexión en este sentido no cierto de mirar bueno a mí que me motiva para justamente estar dentro y ser parte de esta oferta académica voy a dar paso al compañero Juan Diego Guamán Peralta para que nos pueda apoyar desde su experiencia posiblemente a través luego de lo que él nos comente quizás los estudiantes también ahora que son ya parte de nuestra oferta pues se animen y nos puedan exponer de seguro cuál fue su motivación para iniciar su proceso de estudio estimado Juan Diego está por allí me gustaría que nos pueda comentar cuál fue justamente esa experiencia suya con relación a la a la carrera y en su vida profesional buenas noches estimada Grety por favor me confirma si me puede escuchar por favor claro que sí Juan Diego adelante con mucho gusto gracias permítanme un segundo solo encender mi cámara buenas noches con todos es un gusto es un gusto saludarles en esta oportunidad a cada uno de los nuevos estudiantes de pedagogía de las ciencias experimentales pedagogía de la química y la biología hemos compartido un evento muy importante en esta etapa de inicio de su proyecto de vida y también de su futuro ejercicio profesional como docentes me presento mi nombre es Juan Diego Guamán ex alumno de la carrera y brevemente me han solicitado que comparta algunos puntos importantes de esta experiencia de este compartir con la UTPL también con mis tutoras y tutores en aquel momento y pues que ahora he tenido la oportunidad de compartir con algunas de ellos con algunas de ellas como compañeras docentes en la carrera tuve la oportunidad de conocer a la universidad de UTPL cuando el personal de difusión de la carrera visitó el colegio donde yo estaba cursando tercero de bachillerato a partir de esto me interesó la carrera y decidí estudiar en la UTPL porque fue una universidad que en ese momento me permitió trabajar y estudiar al mismo tiempo sin mayor dificultad teníamos otro modelo educativo en aquel momento otra malla sin embargo las facilidades las ventajas y sobre todo el apoyo el acompañamiento que yo recibí para mí fue muy satisfactorio asimismo lo importante en mi caso es que en mi ciudad UTPL pues es la única carrera perdón la única universidad que oferta la carrera de pedagogía de la química y biología una carrera que me parece muy completa y apasionante ya que si nos damos cuenta combina de forma pertinente la didáctica las ciencias naturales y la tecnología disciplinas que particularmente en mi caso ha marcado mi formación docente una vez que ya estaba cerca de terminar ya mis estudios yo podría decir que la experiencia que tuve con la UTPL fue muy grata y satisfactoria casualmente me permito compartirles una pequeña anécdota yo estaba a una semana de defender mi trabajo de titulación y pues justamente una semana antes ya de que termine este proceso este proyecto de vida esta meta porque yo lo he visto así como un proyecto de vida una oportunidad de poder aportar a las personas a los jóvenes pues yo participé de un proceso de selección docente en donde lo único que me indicaron es que iba a ser docente de ciencias naturales y luego al momento pues ya de haber aceptado esta oportunidad laboral me indicaron que yo tenía un desafío desarrollar procesos didácticos dirigidos a estudiantes adultos una población de estudiantes que va desde los 20 años hasta 45 años y pues fue un bachillerato intensivo que pues yo lo enfrenté como mi primer trabajo me pareció muy grata la experiencia y también pude aplicar muchos de los conocimientos de las experiencias de las habilidades que yo conocí en la UTPL no solo como estudiante sino también desde las ventajas que a usted le grinda en la modalidad abierta y a distancia asimismo también algo que a mí me gustó mucho creo que fue lo que más me encantó de la UTPL de la carrera les comparto brevemente fueron las prácticas pre profesionales y las enseñanzas que yo recibía por parte de cada uno de mis tutores en resumidas palabras me abrieron muchas puertas que hasta el día de hoy han permitido que este camino de la docencia sea lleno de personas muy muy propositivas personas que me han me han dado algunas lecciones me han dado algunos consejos pero me ha permitido en especial participar en varios escenarios y contextos educativos esto en resumidas cuentas permite que el crecimiento personal sea positivo y sobre todo nos genera nuevas experiencias para que estemos preparados para los diferentes niveles educativos en donde podemos trabajar como docentes y la parte final yo lo que les podría compartir creo que una de mis mejores decisiones ha sido pues estudiar en la UTPL una universidad que me ha cambiado la vida todavía me queda muchísimo por aprender de eso estoy muy seguro pero esa necesidad de aprendizaje de formarnos a lo largo de la vida para mí en lo personal es mi principal motivación que me impulsa a decidir ser más a continuar formándome y formando nuevas generaciones de jóvenes de docentes de compañeros de colegas que estoy seguro que ellos también podrán contagiar podrán inspirar a nuevas generaciones y pues así aportamos ese granito de arena para el cambio social que es una de las principales finalidades de la educación eso ha sido las palabras que les quiero compartir bienvenidos a la UTPL y éxitos en esta meta trazada muchas gracias muchas gracias estimado Juan Diego pues ustedes pueden escuchar ahora ya colega de la de la profesión en el campo ¿no es cierto? eso es lo bonito de esta experiencia de aprendizaje y hacia la cual nosotros pues les llamamos a cada uno de ustedes hoy están como estudiantes nosotros docentes eso no implica que dejemos de ser personas que mancomunadamente podamos salir en este proceso la idea es acompañarnos acompañarle en su momento pues a Juan Diego como estudiante ahora él tiene la oportunidad de retribuir a los estudiantes y ustedes pues en calidad y en función de estas experiencias también animarles a que vean esta ruta de aprendizaje como una experiencia fabulosa en el cual usted se pueda implicar y sea pues ese ente participativo y dinámico recuerde que en la vida pues siempre existen situaciones que de repente se muestran como un tanto turbias ¿no? pero frente a los retos existe y hay que mirar la oportunidad en cuanto al crecimiento personal y profesional entonces desde allí también ustedes tienen algunas pautas sobre las cuales de seguro pudieron participar estimada María de Los Ángeles le doy el paso a usted y agradezco también a Juan Diego por su intervención muchas gracias muchas gracias Greti vemos que alguien también ya registró un mensaje a través del chat los animamos pero más bien ahora creo que nos va a tocar pedir la palabra a ver vamos a darle paso a Mayra Alexandra Mayra Alexandra cuéntenos cuáles han sido esa motivación para iniciar sus estudios en nuestra carrera anímense a escribir adelante perdón era para escribir o para poder hablar como aún no escriben entonces les vamos a dar la palabra ya entonces vamos a iniciar con Mayra y anímense a escribir a ver expresen adelante Mayra con todos buenas noches justo estaba escribiendo un mensaje pero bueno ya justo me nombró así que primero que nada agradecerles a ustedes por la orientación sobre la carrera y con respecto a la motivación que me me inclinó a seguir la carrera de química y biología siendo más que nada bachiller en química y biología siempre tuve el afán de saber más pero lastimosamente con los años uno se y bueno no tengo 18 años tampoco ya tengo algunos añitos más y no puedo seguir a tiempo la carrera pero me inclinó siempre por lo que son lo que es experimentos sobre lo que es en psiquímica lo que alguna vez en biología nos dieron sobre genética algo sobre eso y siempre me quedó la inquietud así que ahora que tengo digamos el tiempo suficiente y puedo seguir alguna carrera que me apasiona pues decidí seguir química y biología y bueno más aún en lo que es a distancia por cuestiones de trabajo me parece para mí en lo que es personalmente me parece espectacular es lo que les puedo dar a conocer gracias Mayra gracias vamos a dar paso a Cristian Elías a ver Cristian cuéntanos recuerden también registrar su aporte a través del chat adelante Cristian está apagado su micrófono perdón buenas noches con todos primeramente agradecerles por la información que nos han dado en relación a la carrera y explicar pues la motivación más grande siempre me ha gustado la enseñanza y la pedagogía poder impartir conocimientos a los a las demás personas desgraciadamente por circunstancias de la vida no pude seguir la carrera a tiempo cursé algunos años de universidad y me tocó retirarme pero he decidido retomar la carrera la que siempre me gustó y mi motivación más grande es que siempre estaba relacionado con esto de los experimentos la biología era algo que me apasionaba estudiar sobre las plantas y sobre todo yo luego también por dar ejemplo a mi hija quiero que ella también estudie que se haga profesional y poder también brindar algún día si es que tengo la suerte de llegar a ser docente compartir impartir mis conocimientos a las demás personas es mi mayor motivación y agradecerles por todo lo que nos han informado muchas gracias cristian miren también ya se han animado a escribirlo alguien dice avanzar quiero descubrir nuevas aventuras nuevas formas de entender nuestro mundo a través de la ciencia particularmente de la química miren calidad de futuro me apasiona la carrera y quiero ejercerla una vez ya culminada la misma y vamos a dar paso a Ricardo a ver Ricardo que nos cuenta al respecto a ver anímense a escribir miren estamos algunos compañeros y aún queremos conocer su punto de vista adelante Ricardo buenas noches primero que todo buenas noches y mi motivación de esto fue muy bien como ya puse ahí escribí fue más por avanzar no quedarme ahí y también porque me gustó la carrera listo y vamos con una última intervención a ver Narcisa queremos escucharla hola Narcisa buenas noches cuéntenos hola buenas noches bueno más que todo yo escogí la carrera porque yo soy graduada de bachillerato en ciencias y ya tengo experiencia en relación con la carrera y de hecho me encantó mucho por ejemplo cursar mi bachillerato en ciencias y siempre me gustó mucho la biología y durante estos tiempos después de haberme graduado me empezó a gustar también más la química casi no me gustaba porque lo veía muy complicado pero aprendía me empezó a gustar más durante todo este tiempo y también por qué decidí por ejemplo no una ingeniería en química sino una pedagogía es porque siempre me ha llamado la atención el hecho de la capacidad de aprendizaje de cada persona por ejemplo hay unas personas que entienden mucho más rápido las cosas y hay otras que les cuesta un poco más y siempre tuve la inquietud de saber de cómo explicarles para que lo comprendan todo bien entonces siempre me llamó como esa parte por ejemplo incluso cuando estaba en el colegio de mis compañeros que la comprensión sobre los temas era muy diferente y en un nivel de por ejemplo de que unos eran mucho más rápidos y otros eran mucho más lentos o unos captaban de una forma muy diferente entonces realmente eso es lo que me fue una motivación para mí para escoger la carrera de pedagogía Gracias Narcisa mire ya contamos con otros comentarios a través del chat en realidad son aquellos aspectos aquellos referentes a aquellas situaciones que ahora mismo quizás están como una expectativa pero que a lo largo de este recorrido académico seguramente se van a ir cristalizando conocer esos diferentes estilos de enseñanza de aprendizaje generar espacios o ambientes y o experiencias que vinculen justamente la teoría y la práctica el manejo adecuado de estrategias metodológicas que nos permita hacer una verdadera adaptación ya en el campo de la enseñanza y el aprendizaje y particularmente para la química y la biología y de todas las otras áreas del conocimiento que se van a ir vinculando a través de este recorrido eso en lo que respecta justamente a esta actividad la que continúa hace referencia a una encuesta de satisfacción si verdad hemos dado cumplimiento justamente al desarrollo de cada una de las actividades todo ello encaminado al logro de los objetivos para esta jornada y ahora queremos conocer su punto de vista al respecto bueno de pronto que les pareció la jornada faltó algunos aspectos por abordar entonces también eso nos invita y la información que ahora mismo la vamos a recabar como carrera nos permite tomar acciones de mejora justamente encaminadas a mejorar algunos aspectos que seguramente quizá no se abordaron por el tiempo durante esta jornada no sé si Greti de pronto lo puede compartir al enlace a través del chat necesitamos muchas gracias en realidad por todos los aportes mire vemos compañeros de las diferentes partes del país y es ahí donde a través de la modalidad abierta y a distancia se brindan estos espacios justamente aprovechando las tecnologías de podernos encontrar mirar a las ciencias porque me llena la inquietud de ser docente trabajar con jóvenes en centros educativos desarrollar un aprendizaje hacerlo a través de la docencia con materias esenciales interesantes para el buen vivir entonces mire que todo lo que ahora mismo hemos expuesto como motivaciones como expectativas como objetivos como metas se vayan cristalizando y finalmente ya insertarnos a futuro en nuestro propio campo laboral como es la docencia Greti no sé si usted dispone del enlace para la encuesta de satisfacción si justamente también pueden los estudiantes acceder al código QR para que ustedes lo puedan escanear y pueda llevarles directamente a lo que es el desarrollo de la encuesta mientras ustedes también realizan esta actividad que le voy a solicitar este de manera comedida necesitas que nos ayudas nos ayude con la a supervisar para que podamos tener pues esta retroalimentación que nos permite a nosotros pues también mejorar en este proceso de la jornada de orientación para la carrera vamos a avanzar un poquito más para completar algunos elementos que aún están pendientes bien justamente en este espacio pues se interviene ya el foro de preguntas mientras ustedes van respondiendo posiblemente a las interrogantes que se presentan en la en la en la encuesta para también tener en cuenta pues bueno cuáles son las situaciones que a lo mejor ustedes las encuentran como inquietudes que necesitan que sean ser despejadas no cierto para tener en consideración estas estas preguntas interrogantes y que la jornada sea pues favorable también en cuanto a la respuesta que usted requiere entonces en este sentido este espacio para que ustedes puedan formular las las inquietudes las interrogantes y también mientras usted está de seguro pensando bueno reflexionando sobre la información que se pudo compartir también importante que ustedes puedan conocer como parte de las expectativas justamente de dar inicio a una carrera el vincularse en los diferentes proyectos y retos situaciones propias que generan aprendizajes significativos es así que a través de este collage de imágenes pues les presento algunos de los retos algunos de sus compañeros de carrera que ya han avanzado un tanto más ya en la maria y que en su momento han podido compartir justamente estas experiencias de aprendizaje a través de la aplicación de metodologías de aprendizaje a través de la vinculación de cada una de sus fases a través también de la elaboración de recursos justamente digitales analógicos pensando en que el quehacer educativo no siempre está vinculado a un escenario ideal teniendo en consideración a lo mejor que cuenta con todos los elementos de la tecnología sino que también teniendo en cuenta aquellos ambientes de aprendizaje de la ruralidad en donde se convierte en un reto mayor el hecho de implicar los elementos de la docencia para conllevar pues este proceso de aprendizaje para este grupo de estudiantes y que mejor que usted también pueda contar con las habilidades y competencias para que sea siempre un ente que gestiona que lidera los procesos y que pueda tomar del medio aquellos elementos que están presentes y enamorar a los estudiantes en su momento de las ciencias experimentales recordemos que el rol fundamental del docente en el aula es relevante en función de justamente proyectar esos intereses que nos comentaba inclusive alguno de los estudiantes que participaron esas expectativas esas ideas que me quedan en la mente y que me enamoran y tengo como la idea la proyección de en algún momento pues estar vinculado también en el aprendizaje de las ciencias entonces estos retos nos implican como docentes como estudiantes de tal forma que los procesos que podamos aplicar ahora como estudiantes que los conozcamos y luego los podamos también pues compartir con los con quienes serán en su momento pues estudiantes ya de nosotros ¿no es cierto? es importante que se puedan implicar tanto en la teoría como en la práctica que no sea una limitación el hecho de estar en un ambiente de aprendizaje a lo mejor en el área rural sino que mayormente veamos las fortalezas de estos espacios para aplicar diferentes metodologías de aprendizaje a lo mejor a través de la observación naturalista de todos los elementos que tiene este paisaje ¿no es cierto? de la geografía y podamos incluir también en estos procesos y también pues en las diferentes áreas de formación que usted va a recibir pues en esta oferta académica de allí pues es importantísimo a ustedes augurarles un gran futuro profesional justamente que esta decisión de optar por nuestra carrera se convierta en una valiosa experiencia de aprendizaje estoy segurísima que estas motivaciones y expectativas que ustedes tienen son muy grandes y que por supuesto tienen toda la ilusión de caminar paso a paso para llegar a la meta trazada felicito desde ya su espíritu de compromiso consigo mismo y con la sociedad gracias por su vocación de servicio a través del ejercicio profesional recordando que nuestra carrera en pedagogía pues son carreras de vocación en donde pues nos implicamos directamente con los estudiantes y en función de ellos pues intentamos aportar a solventar los requerimientos de la sociedad y de la comunidad educativa ahora sí doy paso a las preguntas que de seguro ustedes las tienen y que nos gustaría pues solventarlas en conjunto para que ustedes se lleven no inquietudes e interrogantes sino respuestas pertinentes y oportunas frente a las a las situaciones que a lo mejor por algún tema no quedaron claros entonces pues doy paso justamente a los estudiantes ustedes pueden levantar su mano para poder dar paso también a que puedan hacer uso del micrófono y con ello pues desarrollamos una sesión de preguntas de forma ordenada quien se anima estamos a la espera mientras tanto por favor me confirman si pudo ser compartido también el enlace voy a dejar de compartir para tomarlo desde la presentación si tal vez todavía no pudo ser compartido y Anansita ya lo compartió ya compartió gracias muchas gracias acabo también de compartirlo voy a aprovechar que dejé de compartir pantalla para también dar a conocer mi número personal cualquier requerimiento que usted necesite estoy a las órdenes todo el equipo de calidad podemos solventar inquietudes recuerde que no está solo eso usted tiene debe tenerlo muy presente frente a alguna situación propia recuerde que hay una persona un grupo de personas en modalidad abierta y a distancia que le pueden apoyar entonces lo único que necesitamos es conocer para poder apoyarle en su requerimiento entonces por favor para que ustedes lo puedan registrar mi número de celular es el 099 096 8138 mi nombre como les dije Greti Quezada y también pues a través del correo electrónico ustedes pueden recibir orientaciones precisas nos podemos poner en contacto para dialogar al respecto de alguna situación propia Greti Quezada una persona una mirada que justamente son estos los espacios que nos permiten reconocernos tanto a Freddy a Mayra buenas noches bienvenidos estamos en este proceso y que bueno que ustedes hayan podido conectarse estar acá presente esto implica pues también ya un grado de compromiso en el hecho fundamental de conocer cómo se va a desarrollar mi carrera y qué es lo que debo conocer recuerden que posiblemente son pinceladas de información y para ello pues hemos compartido también nuestros correos nuestros números de contacto para que si algo no está totalmente claro podamos completar la información y que ustedes sobre todo tengan esa confianza en podernos comentar las situaciones llamar escribirnos para poder obtener respuestas al respecto de sus inquietudes no sé si todo quedó claro o no quedó nada clarísimo que no tenemos ninguna ninguna pregunta al respecto estimados estudiantes me gustaría por favor si nos pueden regalar compartiendo su pantalla su encendiendo su cámara buenas noches estimada Narcisa bienvenida cuénteme cuál es su inquietud estimada Melani buenas noches bienvenida cuál es su inquietud buenas noches igual sobre el tema que preguntó la compañera una preguntita tiene que ser antes de haber acabado la carrera así que tengamos la segunda lengua sí estimada Melanie es súper importante que ustedes este requerimiento o este requisito no lo dejen para el final como les comentaba ya en los ciclos superiores pues se presenta en las asignaturas de la unidad de integración curricular que prácticamente nos acercan ya son un paso para ser egresados de la carrera no es cierto entonces qué pasa si no tienen este requisito registrado implicaría que ustedes tengan que alargar no es cierto su tiempo de permanencia en la carrera lo que intentamos es de que culminados los ocho ciclos pues ustedes ya sean egresados de la carrera y para ello en función de la organización de su tiempo de su tema también económico posiblemente puedan empezar con una preparación a lo mejor a partir de un segundo de un tercer ciclo mirando no es cierto porque de repente puede decir Paul Javier bueno yo ya tengo la preparación en inglés tuve muy buena preparación y yo siento que soy posible de dar este examen y me va bien entonces no necesito un requerimiento de formación o de preparación porque ya cuento en el caso de que no sea ese el caso pues necesitamos de alguna manera prepararnos previo a rendir el examen entonces esa es digamos las orientaciones y las sugerencias que se pueden dar desde la carrera creo que también no sería pertinente arriesgarnos a presentarnos a rendir un examen si no tenemos no es cierto el conocimiento previo entonces de allí la sugerencia que ustedes tengan también en mente este requisito y que inicien también con su proceso formativo de tal manera que no lo dejen para el final eso sería estimada Mela otra cosita y por ejemplo cuando ya nos llamen a rendir el examen es así de manera presencial o virtual generalmente el examen de idoneidad hasta ahora ya di si me puede corregir lo han generado de forma virtual no sé si en estos procesos a lo mejor de modalidad abierta y a distancia se estén trabajando desde los centros ya di por favor si me puede complementar con información buenas noches con todos no ahora mismo estamos con las evaluaciones en línea si no ha habido ninguna presencialidad desde desde que el año de pandemia pues hemos venido evaluando en línea por lo tanto este periodo académico continuaremos así en todas sus sus actividades de evaluación así que será en línea mismo cualquier examen que que tengan que rendir los estudiantes muy amable estimada Yadira por la respuesta entonces ahí complementamos la información y y así en línea así en digamos en una manera así en zoom nos preguntan y respondemos o en una manera de cuestionario si las evaluaciones están configuradas de tal manera que existe pues una preparación previa de estos bancos de preguntas digámoslo así en donde pues se generarán las versiones que correspondan esta aplicar a los diferentes grupos de estudiantes no es cierto y en función de ello pues se evaluará también el resultado en línea recuerden que nuestros procesos de evaluación están automatizados de tal forma que usted al momento que responde pues se generan ya los resultados de manera inmediata en el sistema entonces a no ser que exista algún proceso en donde ustedes tengan que efectuar alguna redacción etcétera o la práctica en estos espacios si pues se requiere que el docente en su momento lo pueda calificar y emitir una calificación que se ponderará también con la parte del sistema automático gracias listo Melania usted también por la pregunta alguien más alguna inquietud lo veo pensativo a Gabriel Alexander no sé si todo está claro o está con algunas inquietudes pendientes no sé buenas noches no yo si estoy bien por el momento por el momento todo entendido que bueno me alegra mucho bien no sé estimados estudiantes si hubiera como les digo alguna situación adicional Narcisa tiene una inquietud pendiente tal vez sí segunda pregunta los itinerarios cuentan como una materia más o es algo aparte por ejemplo porque a la hora de matricularse cuenta como otra materia o o es como algo extracurricular no sé estimada María de los Ángeles gusta dar respuesta sí bueno el itinerario forma parte de la malla curricular por ende su figura vendría a ser una asignatura más dentro de esta malla ya es por ello que incluso usted puede mirar la suma de los créditos está asignado un crédito o un material sí y por ende también habrá un sistema de evaluación que le va a permitir acreditar sí entonces estos dos recorridos que habíamos mencionado tanto desde la mirada ambiental o de la experimentación e innovación llegará el momento en que usted cuando ya se vaya a matricular tenga que elegir uno de ellos y continuar desde el quinto hasta el séptimo ciclo según corresponda y según la selección que usted haya elegido sí pero también se constituye una asignatura que integra a la malla curricular es por ello que está declarado dentro de la mesa otra pregunta también dijo que también se puede escoger seis materias completando que serían los dieciocho créditos este ¿hay algún requisito para como solicitar una materia más o se puede escoger a la hora de inscribirnos en la materia? sí muy buena pregunta simada Narcisa como les comentaba la malla de manera general oferta quince créditos por cada ciclo pero yo puedo decir a ver pienso que tengo el tiempo necesario como para poder avanzar con una asignatura de segundo ciclo que me pueda dar un total de dieciocho créditos ustedes pueden ingresar en la página de la universidad en tipos de servicios ¿no es cierto? y elegir aumento de créditos eso significa que nos va a llegar a la compañera secretaria que también me olvidaba de comentarles la compañera secretaria de la carrera el nombre es Sonia Serrano si me ayudan por favor compañeras compartiendo el correo de Sonita para que ella también nos ayude en temas administrativos estos pedidos y estos requerimientos llega a una plataforma de tal manera que llega Sonita los revisa y luego los remite a la dirección de la carrera se hace el análisis respectivo porque de repente puede ser que ya en ciclo superior nos pidan una asignatura ¿no es cierto? como aumento de créditos pero sucede que tiene un prerequisito y no está aprobado entonces ese es el análisis que se realiza para poder autorizar o no autorizar en el caso como les digo de los primeros tres ciclos ustedes tienen esa posibilidad en la medida también de que ustedes pues tengan esta corresponsabilidad y de no reprobar asignaturas porque tampoco esa es la idea y ustedes pudieran pedir aumento de créditos máximo hasta tres más en total 18 créditos y pudieran avanzar con una asignatura esa es una opción que está permitido que está este dentro de lo que son los lineamientos institucionales entonces se puede dar paso a este pedido ya está muchas gracias ahí se me quedó más claro este tema listo Narcisa bien estimados estudiantes pues Gretita hay un hola hay un mensaje de Ricardo José ya que dice disculpe profe pero ¿qué es el examen de idoneidad y eso cómo se escogen la carrera pues el examen de idoneidad es una prueba que se evalúa aquellos estudiantes que ya tienen el conocimiento de inglés ¿sí? que ya no necesitan preparación sino ustedes ya tienen ese conocimiento a lo mejor desde el colegio o a lo mejor siguieron en alguna academia tienen todo el conocimiento y ustedes pueden solicitarlo el examen incluso ahora desde este primer primer ingreso a la carrera ¿sí? es un examen donde usted va a demostrar que tiene ese conocimiento y con este examen de idoneidad va a llegar a ese nivel B1 que requiere el requisito para la graduación entonces eso lo solicita únicamente si usted tiene todo el conocimiento y como decía Greti si no es el caso pues a partir también de este primer nivel puede usted elegir las academias que comentaba ya dentro de la presentación o a lo mejor alguna academia dentro de su de su ciudad donde usted pueda adquirir ese conocimiento para al final presentar ese examen si eso es el examen de idoneidad muchas gracias estimada yadira si son este como les digo requisitos que debemos tenerlos en consideración y la idea justamente es de que ustedes cuenten con esta información de tal manera que pues no resulte a lo mejor una novedad o nos espantemos conforme avancemos en nuestra malla y luego digamos no nunca nos explicaron no la idea es de que ustedes cuenten con estos elementos de información y puedan gestionarlos pues en el momento que corresponda sería ideal que comiencen ya con esta preparación en el caso de no no tenerla y luego pues también complementar el proceso solicitando rendir este examen estimadas compañeras nancita maría de los ángeles no sé si algo está pendiente se me quedó a lo mejor que ustedes puedan complementar en cuanto alguna idea de tal manera que podamos complementar caso contrario pues estaríamos dando culminando el evento de la jornada de orientación y previo a ello si me gustaría pedirles de manera comedida cada uno de los estudiantes que no tienen todavía su cámara encendida si nos pueden apoyar por esta ocasión para una captura de pantalla pues y reconocernos gracias gracias Ricardo Pedro David Dayana Juan Diego también muchas gracias Pedro David si cuéntame disculpe buenas noches a todos disculpas no sé qué pasa con mi cámara pero tengo un problema que no quieren encender ahí está el problema mil disculpas pero Pedro por darnos a conocer no se preocupe Amanda Juan Diego Cristian si es posible contar con su presencia nos gustaría tomar una una captura de pantalla listo Brian no se preocupe gracias Amanda Paul muchas gracias también a usted bien estimada Nancy por favor ya sabe usted es la que nos apoya con estos procesos muchas gracias de antemano pues agradecer por su presencia también agradecer a las compañeras por su por su presentación en este espacio por el apoyo pues desde el vicerrectorado de modalidad abierta como ustedes pueden observar somos un equipo de docentes que estamos aquí justamente para solventar las inquietudes y que ustedes tengan los diferentes elementos y lineamientos para con cualquiera de nosotras pues poder solventar las inquietudes que se puedan presentar muchas gracias será hasta una próxima ocasión espero que cualquier situación que ustedes tengan pues la sepan direccionar con mucho gusto daremos respuesta y bienvenidos a este fascinante encuentro académico con la UTPL y con la carrera de pedagogía de la química y biología buenas noches y muchas gracias a cada uno de ustedes mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional de esta manera y Gracias por ver el video.